Por orgullo les presumo a mis amigos Que me vale lo que pasa con tu vida Hasta pongo el mismo cielo de testigo Pero contigo no me sirven las mentiras Es verdad que no me faltan los tequilas Pues me encanta con beber con tus recuerdos Es verdad que aún conservo tus cobijas Por si las moscas me visitan un día de estos Y te voy a esperar Mientras que existan meses en el calendario No te voy a negar Mientras que existan meses en el calendario